¡Hey gente! ¿Qué tal? Bienvenidos un día más a The Infected Continuamos nuestra aventura Iba a decir dónde lo dejamos No, dónde lo dejé yo Que me metí una paliza A hacer lingotes de hierro brutal Y ese es Mike Vale, gente, voy a hacer de día Que es de noche, tengo hambre Tengo hambre Tengo comida Tengo un par de filetitos Comigo y bebetillo Vale, voy a hacer de día He cambiado, mirad He cambiado la cama de sitio Ahora tengo que ir arriba a dormir Aquí arriba Puse la barandilla esta Para no tener que salir Pasar por aquí Para obligarme a bajar las escaleras bien Pues aquí una puertita Y aquí está nuestra camita Y nuestra... A ver, marzo, primavera Voy a pasar calor Lo quisiera Voy a recuperar vida, gente Diez de la mañana Yo creo que debería despertar, ¿verdad? Quita la luz, majo Voy a despertar Y nos vamos a ir así Tal cual, gente Si salto por aquí Me arrepiento las piernas ¿O no? No, lo mismo no Voy a llevar agua Que siempre se me olvida Aunque estoy lleno Bebe Que has dormido, bebe Vuelvete a llenar agua Vale No hay agua No hay agua, gente Cada vez que entramos al juego Esto está apagado A veces se apaga Y otras no, ¿veis? Está apagado Ah, pero esto se apaga Porque estamos en negativo En la disponible Esto sigo sin entenderlo, gente Lo de la electricidad No lo entiendo Me voy a ir No quiero entenderlo Coge agua Comida... Voy a comer A ver qué tiene Mike De menú hoy Mira Pepinos Y maíz Ah, mira Acaba de Acaba de dejar comida O soy yo Ese no me lo voy a comer Como tiene una cebolla Un pepino Un poco de maíz Come más Tienes más comida por aquí, Mike Basura Un par de patatas Más patatas Cometelas Siete horas Siete horas Una hora Trae para acá Comete esto Y esto Estamos casi a tope, gente Tengo más comida Esto qué Seis horas Seis horas Comete esto Más patatas Y más cebollas Ocho horas Ocho horas Tengo un montón de basura, gente ¿Sabes lo que os digo? Ya estoy lleno ¿Cómo anda todo esto? Voy a mi basura Vale Mike, tío Come que estás un poco Amélico Tengo una lata de combustible Para echársela al Al camión ahora Se la he tenido que quitar Ahora os enseño Lo que ha ocurrido No ha ocurrido No ha ocurrido nada Simplemente la he cogido Para Como se la voy a echar Pues Voy a coger Más basura, gente Nos vamos a ir De Cuevas Aquí hay cuatro de basura Cógelos Aquí hay un poco más Vale Yo imagino que ahora Cuando empecemos a cocinar Ya Dejaremos de estropear comida 10, 20, 30, 40 Tenemos 40 de combustible A ver Tengo más, ¿no? Ahí va Yo creo que con esto tengo De sobra, gente Vámonos Me voy, ¿eh? Me voy ya Mike Abro la puerta y me voy, ¿eh? Tengo que terminar Hacer el suelo ese Agua Bebe, agua Poncho ¿Por qué tengo tanta sed? Vámonos No me voy Me voy sin comida A ver, espera Primero Ah Vale Vámonos Gasolina a tope Arrancamos Y nos vamos Voy a enseñaros Voy a enseñaros He metido más cofres Tenemos dos filas Ahora hay tres filas de cofres Y llevamos Arriba Hierro 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 Todo lleno de hierro No Esta está vacía Esta está vacía Y esta está vacía Esta de aquí abajo A ver si me deja Hay veces que no me deja abrirla Ahí Tengo combustible Unas tablas Y esta de otra De aquí No Esta Tampoco me deja abrirla ¿Por qué no me dejas abrirlo? Bueno Esto de abajo Si me dejara Es que me abre la de arriba No entiendo eso Por el otro lado Aquí las tablas Y aquí Por este lado Si me deja Y por el otro lado ¿No? Vale Vámonos Tengo tablas Clavos Y los lingotes No entiendo Por qué Hay veces que no me deja Un poco más de espacio Vale Gente Ahí voy Me voy a la primera hueva ¿Vale? Que es la que está aquí al lado Y ahí vamos a montar Todos los extractores Que nos deje Y así nos quitamos Cosas de encima Cosas de encima Por aquí Y ahora Por aquí En la calabaza Tendría que cogerla Vale ¿Qué serie? ¿Qué serie? Vale Y aquí A fluces Y a dormir Un poco más Un poco más Un poco más Ahí Párate Aquí Y aquí Vamos a montar Extractores A ver Cómo está Este Petau y sin combustible Muy bien Buah Genial Extractores Accesorios Otros Extractores De mineral Esto ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba puesto? No, yo creo que lo voy a poner Uno ahí Otro ahí Llevan tres Cuatro Cinco Y seis Vale De momento seis También materiales Por el otro lado Por este lado Sí que me dejaba No entiendo por qué Pero por este lado Sí que me dejaba Vale Vale Los clavos Ahí Perfecto Y ahora desde arriba Coge todo lo que puedas Petau Va a venir un escorpión Gente Y me va a ceñar Vale Los clavos Todos ¿Por qué me dejas ahí? Aquí no hay nada Vale Entonces Aquí hay madera Así Y ahora lingotes Coge esos Todos los que pueda De aquí Vale Vale Bueno Ahí le faltaron tablones Y aquí también Vale Tablones Están todos Lingotes Cogeme estos Cogeme estos Cogeme estos Vale Metao Vale A tope Estamos a tope Gente Vale Ese está Ahí está Está Cogeme esto Vale 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 Sobre un día Vamos por el otro lado Vamos por el otro lado Es el de debajo El de debajo Aquí Aquí En este Perfecto Vamos para allá A este Le metemos combustible Y le digo Le decimos que extraiga Solo aluminio Hay seis Serían dos para cada uno O que extraiga todo Vale Le he vuelto O que extraiga todo Le he vuelto todo Gente Vale En marcha En marcha En marcha En marcha En marcha Y este Dámelo todo En el telecombustible Y en marcha Ok Entonces Arriba El todo Y pues Le metemos todo Bueno Da igual El orden Ahí está Y ahora Y ahora En este Este Primero de aquí Me dejas Vale Mete esto Ahí Perfecto Y el de arriba Todo Mete la piedrita Esta que queda aquí Ok Gente Lo tenemos Hay un escorpión ahí Vale Dos Cuatro Y seis Tenemos seis Vámonos David Vámonos 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 este también caminito hecho subete banca bien, llegué gente, llegué a ver si puedo comer y beber ya coge esto a la suprimir ahí está a ver 1, 2, 3 ese está aquí tiramos todo esto este ya no me molesta vale, vamos vamos No tenemos... Lo cual es que es ahora, eh. A ver, un mapa. Todo resto. Todo resto. ¿Para el camión? No lo sé. Traedme aquí el camión. Trae el camión. Ahí está. Vamos a descansar, gente. Hierro. De aquí el hierro. Mete los clavos en su sitio. Y los palitos. Ok, vamos a descansar. Lo primero es descansar. Recupera energía. A tope. Ahí está. Vale, se está haciendo de noche. No importa. Coge todo esto. Bueno, esto lo puedo dejar ahí. Esto sí, traerlo. Dámelo todo. Linotes, linotes. Vale. Eso, ciérralo. Vale. Ok. Vale. Cuidado que voy. Clavos. Vale. Coge... Todo lo que hay allá por aquí, tío. Creo que este no. Lingotes. Traerlo para acá. Más lingotes. Traerlo para acá. No. Cuatro tablones quedan ahí. Bueno. ¿Qué está trayendo? ¿A dónde ha ido? Nada. En principio no tiene que... No tiene que rellenar nada. Bueno, algún... Madera. Pero es que si... Le tengo pedido... Fiedras. Eh, me sobran lingotes. Los voy a meter ahí al... 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 Bueno, todavía no. Porque no sé si lo voy a dejar ahí. O lo voy a mover. Bastiamos todo el aluminio que hay por aquí. Cobre. Bueno, cobre no me cabe. Cobalto tampoco me cabe. No se, no se. No se. Uy. O lo voy a dejar. Hay lobos. Mete aquí la piedra, tío. Bueno, gente. Me voy a ir a dormir. Voy a dejar el vídeo por aquí. Esto. El problema es que no me gusta cómo queda eso. Ahí flotando. A lo mejor lo traigo un poco más para acá. Para que apoyen la madera. Por lo demás, estaría perfecto ahí. No he metido nada, ¿no? Ok, pues, gente. Dejamos el vídeo por aquí. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.